Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Reforma y Adiciones, Ley de Industria Eléctrica y sus reformas. La modificación vendrá a regular las actividades de importación y exportación, así como adoptar nuevas medidas que contribuyan a fortalecer y diversificar las actividades del sector eléctrico. Se debe asegurar un cronograma de compras y ventas anuales en el mercado eléctrico regional, dependiendo de las necesidades del país. Y se incorporan conceptos sumamente importantes que van a permitir poder desarrollar y fortalecer actividades importantes como la importación y la exportación de energía en nuestro país, que actualmente nuestro país participa en el mercado eléctrico regional, aumentando desde el año 2018 su participación en la importación de energía. Sin embargo, con la entrada en operación de la planta de gas natural, Nicaragua va a poder exportar toda esa energía y parte de esa energía al mercado eléctrico regional. La planta de gas natural está conectada a la subestación en Puerto Sandino y esta subestación de Puerto Sandino, a su vez está interconectada con toda la región de Centroamérica, donde desde ahí se va a poder también importar esa energía. Asimismo, se reformó la ley creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, que establece una reestructuración de los órganos de dirección de la entidad encargada del transporte de la energía eléctrica para brindar el servicio público. La Junta Directiva de Natrel estará integrada por un representante del Ministerio de Energía y Minas, quien ocupará el cargo de presidente de la Junta Directiva. Segundo, un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien ocupará el cargo de vicepresidente. Un representante de Natrel, quien ocupará el cargo de secretario o secretaria de la Junta Directiva. Cuarto, un representante del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, quien ocupará el cargo de vocal. Quinto, un representante de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, quien ocupará el cargo de fiscal. La designación de los representantes que integran la Junta Directiva la realizarán las instituciones a las que pertenecen. La designación del presidente ejecutivo de Natrel le corresponde al presidente de la República. La Junta Directiva deberá elaborar su reglamento interno en el que se establecerán su funcionamiento, forma de representación y otras regulaciones. En estas ambas leyes, pues, no se nos informó nada y hasta ahorita se está trayendo como de emergencia y es por ende, al no tener nosotros la información requerida, al no haberla estudiado dentro de la bancada, nosotros no podemos venir a aprobar, ya sea favorable o desfavorable. Ambas reformas se aprobaron con 73 votos. Noticias 12, Darlene Tellez.